La Fuerza Aérea descubrió en Colímez, Guayas, un complejo de pistas irregulares que podrían ser utilizadas por el narcotráfico. En el país, la autoridad ha identificado 300 zonas que podrían ser utilizadas para estas actividades ilícitas. Y como nos dice Merlin Ochoa, apenas una semana le tomaría a estas mafias adecuar una narcopista. Por aire, recorrimos el cantón Colímez en la provincia del Guayas. Trabajos de inteligencia militar identificaron en un perímetro de 15 kilómetros un complejo de pistas irregulares. En total son seis. En una de ellas encontramos a un hombre que al notar nuestra presencia salió en una moto a exceso de velocidad. A pocos minutos encontramos otra pista de 1.200 metros de largo y 20 de ancho. Los militares presumen que las seis podrían ser utilizadas por los narcos, pero no pueden inhabilitarlas hasta que encuentren droga y un juez ordene la destrucción. Justamente por eso se las agrupa como un complejo porque todas tienen las mismas características. Están sobre los mil metros de longitud por 20 o 30 metros de ancho y cuentan con parámetros como por ejemplo caminos de segundo orden que conectan con carreteras de primer orden. ¿Se presume que estas seis áreas pertenecerían a la misma organización? Podría ser. La modalidad ha cambiado. Hasta el 2019 los narcos adecuaban pistas de hasta 600 metros para que aterricen avionetas pequeñas con capacidad para transportar 400 kilos de droga. Pero en los dos últimos años las pistas clandestinas son de mil y hasta dos mil metros para aviones grandes con capacidad de traslado de una tonelada de cocaína. En donde si nosotros detectamos algún tráfico aéreo no identificado disponemos el despegue de la fuerza de reacción inmediata. A los mafiosos adecuar una zona como esta les podría tomar aproximadamente una semana. Según información oficial en el país hay 300 áreas que están siendo monitoreadas porque podrían ser utilizadas por los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para el envío de grandes cantidades de droga. ¿Por qué hay grandes orificios cerca de las pistas? La maquinaria que utilizan ellos hace que saquen la mayor cantidad de tierra a fin de compactar el terreno que va a ser preparado para un área de operación. Esto lo realizan aproximadamente con unas 10 personas y maquinaria pesada. La Fuerza Aérea también cruza información de inteligencia con Estados Unidos, México y otros países de la región que al igual que Ecuador son atacados por el crimen organizado transnacional.